Música 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 Simani kutaini kama kye yenda kupona ninjola Kama yenda ni pambu yena kuzuziga ni matenda Kama sitazo bala yena kusawa njomu ndajome Nima tipusa kutigu pambana wanga kulibati Bodisi nchito zanda vama sopanu za jabe Simuto pa pambu yevulichitila za wino Sikamandia jela ena mandicha wanzeruzo zama Kama na maseruzo zanda silibati bodisi nziwasamawa Lelo diri nchuma kuma mwina mwani lembawi Lelo diri na mwamoyo mwina kofika mawa mario Musakope ambuye kulisunga msanjala Niga enda andeka nitasokela inikesue Kwa zila na yesu wela ni mukale nane Kwa kuyenda muye mukale bajila yaka Kama kona inesugani moyo wanga Musa owe kutindi ende deka deka Kwa zila na yesu wela ni mukale nane Kwa kuyenda muye mukale bajila yaka Kama kona inesugani moyo wanga Musa owe kutindi ende deka deka Ika jode wopapa na kutigo lapansi Wopoti kulimotifita siyagu kuma ineo Kaya ni kuchuka kaya nishumazi tatera bombo Kaya ni mapuzilo kaya ni umumu hae Sizi zita na ukakanduwa masofa inumbuye Nita ni nkiga moto marigani nchido zanga Niga matijata ile mpunjila sajita igo Apezi ya kutigo amandiseka kuchita pepera Odisa majiwa kuyenda na nundi mapindulani Niga nakote mbuye yaka nasitikila wasewa Kutimwaino muli jimwe mwende ntendele Avala hau binawanuwa kutaya niga yeswe Umamba mkutali kusali kwa mitambo Kulangera kuimba Nipo zapa mandambuye nilakala katigo ilo Avala hau binawanuwa kutikila wasewa Jesucristo 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 La muda, la muda, la muda, la muda, la muda. La gente se ha hecho con una foto de los hombres. Mejora, mejora, mejora. Mejora, mejora. Mejora, mejora. Mejora, mejora. 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 ¡Gracias por ver el video!